Queridos amigos, Nicolás Maduro quiere crear una nueva criptomoneda. Como sabe que su régimen carece de credibilidad, la respaldará, dice, con el petróleo de unos pozos especiales. Por eso llamará Petro a su criptomoneda, Petro de petróleo. Como ha señalado el joven economista español Ramón Rayo, los primeros pasos dados por Nicolás Maduro poco tienen que ver con una criptomoneda. Las criptomonedas realmente son apuntes digitales que se anotan en supercomputadoras. Los bitcoins, por ejemplo, están respaldados por el mercado. Si los que quieren la moneda son muchos, subirá su cotización y si son pocos, bajará. Parece que tras subir vertiginosamente, ahora bajarán a la misma velocidad, pese a que los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss, creadores originales de Facebook, por lo que han peleado en los tribunales con Zuckerberg, han invertido mil millones de dólares en bitcoins. En rigor, todas las monedas funcionan o no funcionan con arreglo a la fe que la sociedad les tiene. Y la fe depende del historial de pagos de la entidad que emite la moneda y la institución en que se ha depositado. El dólar americano o el yen japonés, pese a la deuda pública enorme que soportan ambos países, tienen un pasado de seriedad que hace que las personas crean que esas monedas conservarán su valor de cambio y su capacidad de ahorro llueve, truene o relampaguee. Eso explica que la mayor parte de las personas sensatas con acceso a mercados serios puedan vender una casa, que es algo material y tangible, y depositar en un gran banco los papeles resultados de la compra-venta, aunque a veces solo se trate de un apunte contable y ni siquiera haya papeles, sino que se haya hecho la operación o la transacción por medio de un cheque, convencidos de que las transacciones de buena fe se hacen así. Repito, lo más importante es la fe de las partes en que los agentes económicos actuarán conforme a derecho. El estado emisor puede ser pequeño como Suiza, con apenas 8 millones de habitantes, pero el franco suizo es una moneda de refugio. Cuando hay turbulencia económica, muchos tenedores de diversas monedas las cambian a franco suizo para salvarse de la destrucción de valor. ¿Por qué? Porque en Suiza se sabe que las cosas van a funcionar bien y conforme a derecho, no importa la situación que existe en el mundo. La economía suiza es menor que la Argentina, un país mucho mayor, con una población de casi 6 veces la Suiza, pero a nadie se le ocurriría refugiarse en los pesos argentinos ante una debacle económica, dado el historial del país de no pagar sus deudas o de confiscar los ahorros del pueblo. Eso explica por qué el petro venezolano fracasará. Venezuela está en un proceso creciente de defaults, es decir, de no pagar a tiempo lo que debe. ¿Qué persona en sus cabales utilizaría dinero bueno para comprar dinero malo emitido por un Estado insensato, administrado por un gobierno que ha destruido el aparato productivo del país, al que acusan además de haberse robado centenares de miles de millones de dólares? La criptomoneda de Maduro será otra absurda ocurrencia más de un gobierno que no sabe o no puede actuar correctamente. Un verdadero y completo desastre. Les habló Carlos Alberto Montaner.